Soy un pobre vagabundo Sin hogar y sin fortuna Y no conozco ninguna De las dichas de este mundo Voy sin rumbo por la vida El dolor es mi condena Con mi corta no mi pena Porque el amor es mentira No me importa lo que diga De mi corazón bohemio Me emborracho porque llevo En el alma una tragedia Así voy por el camino Que el destino me condena Porque al fin seré en la vida Vagabundo hasta que muera No me importa lo que digan No me importa lo que digan No me importa lo que digan En el alma una tragedia Así voy por el camino Que el destino me condena Porque al fin seré en la vida Bacabundo hasta que muera ¡Gracias por ver el video!